Bienvenidos colegas y futuros ingenieros. El día de hoy hablaremos sobre los primeros trabajos de un ingeniero civil. Quédense hasta el final, ya que hablaremos sobre un tema que traté en un anterior video y sé que les va a interesar. Cuando estás recién egresado, para muchos empleadores no serás más que un joven sin experiencia. Algunos se aprovecharán de eso para que trabajes horas de más sin derecho a remuneración, muy seguramente pagarte menos de lo que mereces, adjudicarte a tareas que no corresponden a tu cargo, etc. Lo importante es que sin importar la situación, te des siempre lo mejor de ti. Recuerda que todo cargo que ocupes es una puerta que puedes dejar abierta a futuros y mejores trabajos. Sin más rodeos, los siguientes son algunos de los trabajos que puedes tener siendo un recién egresado. Auxiliar de ingeniería. En este cargo desempeñas mayormente labores administrativas. Te relacionas con presupuestos de obra, debes conocer de las cantidades ejecutadas en la obra, debes elaborar informes, contactar proveedores, elaborar oficios y hasta preparar el café. Inspector de interventoría. Haces prácticamente lo mismo que un auxiliar de ingeniería, solo que en este cargo no te verás involucrado directamente en la ejecución de la obra, ya que perteneces a la interventoría, la cual se encarga de supervisar la buena ejecución de la obra y que se haga una correcta inversión de los recursos. Topografía. Dependiendo del conocimiento que hayas adquirido en la universidad, puedes ocupar el cargo de cadenero, que viene siendo el asistente del topógrafo, o bien puedes ocupar el cargo del topógrafo. Residente de obra. El residente de obra es la cabeza visible del contratista. Debe coordinar y manejar al personal, por lo que se considera importante ejercer buena autoridad, pero con muy buen tacto, dependiendo de la complejidad del proyecto en el que se esté trabajando, y por experiencia personal, podría asegurar que el residente de obra maneja un nivel considerable de estrés, pues se debe coordinar no solamente al personal de obra, sino también a los diferentes contratistas que intervienen en el proyecto, por ejemplo los eléctricos, los plomeros, los de acabados, carpinteros, soldadores, etc. Cabe aclarar que sobre el residente recae gran parte de la responsabilidad del rendimiento de la obra. Si se llegase a generar un retraso porque un pedido de material no llegó a tiempo, ya que el residente no solicitó el insumo con anterioridad, pues sí, es culpa o responsabilidad del residente de obra. El residente de obra también debe coordinar los laboratorios para el control de calidad de la obra, realizar el cálculo de cantidades ejecutadas y pendientes por ejecutada, hacer memoria de cálculo, llevar la venta cura diaria de la obra. En algunos casos, si el proyecto no cuenta con un auxiliar de ingeniería, también debes elaborar los informes de obra. Residente de interventoría. Este se encarga de que el proyecto o construcción se realice cumpliendo con las especificaciones técnicas. Si bien es cierto, el residente de obra debe garantizar que la construcción se ejecute de acuerdo a los planos y demás documentos del proyecto, pero es el residente de interventoría quien vigila que esto se cumpla a cabalidad. Es por eso que tanto residente de obra como residente de interventoría son quienes tienen mayor porcentaje de dedicación en la obra. En el caso de los residentes de obra y de interventoría, sí se requiere una experiencia previa en construcción o en obras. Si antes de obtener el título tuviste la oportunidad de trabajar en alguna obra, algunos empleadores tienen en cuenta esa experiencia, la cual te servirá para poder ocupar el cargo de residente. Todo lo anteriormente dicho, aplica para ser empleado de alguna constructora o trabajar con algún contratista, pero existen otras opciones laborales que un ingeniero puede desempeñar. Esta es la posibilidad de crear empresa. También puedes trabajar como funcionario público en alguna entidad del estado, por ejemplo, en el departamento de infraestructura de alguna alcaldía o gobernación. Ahora, con respecto al video de ¿Cuánto gana un ingeniero civil en Colombia? Este video lo compartí en algunos grupos de ingeniería civil en Facebook y a pesar de que muchas personas mostraron la aceptación, algunas otras objetaron. Y sí, no estar de acuerdo con los rangos de salarios que expuse en el video es totalmente válido. Si bien esta tabla sí se cumple, sobre todo en cargos públicos, empresas de gran trayectoria y multinacionales, esto no sucede en todos los casos. Actualmente el gremio no está siendo muy bien remunerado y las empresas se aprovechan de la necesidad de la gente. Mi invitación al gremio a los colegas es a no regalar su trabajo y a las empresas que consideren el hecho de que están contratando los servicios de un profesional. A las entidades como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el COVNEA o CAMACOL radicarán una iniciativa para luchar por la defensa y el mejoramiento de la profesión y así dignificar al ingeniero. No sé ustedes qué opinan, colegas. ¡Suscríbete al canal!